¿Qué es la reforma estatutaria? Que obviamente se llevan recursos que podrían ser orientados a la atención de los ciudadanos. En esos dos temas de la estatutaria estamos concentrados y esperaremos a que llegue la ley ordinaria, en donde en detalle toca muchos más temas que tienen que ver con las EPS, con la integración vertical, con el POS y con varios de los elementos que son determinantes en esta reforma.